Y sobre todo, pues con el servicio médico tan importante en la lucha contra el cáncer que le da la Fundación Beatriz Beltrones, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un servicio excelente, una actitud de servicio del equipo, debo decirlo. Me han llegado comentarios de las beneficiadas, un trato amable, un trato muy humano. Y eso es un plus, pues es la parte del servicio gratuito, una calidad humana, una calidez que es sumamente importante. Y la verdad, pues también muchos de las beneficiadas son trabajadoras que trabajan en las plantas con nuestros clientes. Entonces, el agradecimiento también se extiende a los clientes que les permiten dejar su trabajo por un rato para venir a hacerse el estudio. En esa calidez que tiene la Fundación Beatriz Beltrones, una característica es que a las señoras, a las mujeres, las atienden puros personales feministas. Claro. Las doctoras, las enfermeras, las psicólogas, las radiólogas. Es parte de... Tenemos compañeros también que nos ayudan, pero son del soporte. Pero les digo yo, no, no, ustedes ni se acercan a la clínica, ¿no? No, y un gran soporte, pues realmente requieres el apoyo del... Pero ese es un plus para nosotros y por eso atendemos a tantas mujeres, porque tienen más confianza con nosotros. Otra es de que nosotros nos acercamos a la empresa, nos acercamos a donde están las mujeres. Estas clínicas móviles andan por todo el estado de Sonora, en Ogales, hacemos un gran trabajo con las maquinadoras también por allá, y con toda la población fronteriza. En Ogales inclusive atendemos hasta mujeres estadounidenses, que vienen con la Fundación Beatriz Beltrones, a hacerse para Juan Nicolau, por la calidad de nuestros servicios, y además son gratuitos, ¿no? Generalmente gratuitos, no podrán unir un sincrono. No, muchas gracias, la verdad. Es una labor muy, muy noble. Y particularmente reitero, pues que me da gusto, le voy a comentar al licenciado Beltrán, es que aquí lo que inauguró él hace 20 años. Pues es todo un... ¿Está viviendo por otros? No, como no, como no, como no, ahí estamos en las comunidades yaquis, constantemente, ¿no? Allá, por Álamos, Quiriego, Choboa, Dican, todas las regiones del estado, ahorita nuestra clínica en Hermosillo, anda por la Sierra Alta, Bacadehuachi, Bacerac, Bavispe, de todo, ¿ok? ¿Cuántas unidades móviles tiene la Fundación? Tres, tres. Radio Obregón, con la Autora Carmen, Hermosillo, la que les comienza que anda para la sierra, y Nogales. Nogales acaba de regresar, de San Luis, de Peñasco, Puerto Libertad, Santo Lobo, el desemboque. Toda esa región está también desatendida. Sí, 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 lo tienen seccionado Norte, Centro y Centro. Y nosotros los atendemos.